¡Suscríbete al canal! ¡Extraordinario! ¡El arquero Dimitri! ¡Fenomenal el flaco! ¡Extraordinario! ¡Fenomenal el flaco! Y la sacó al córner Tremendo remate con todo el pie abierto Derecho del burrito Ya se viene por la derecha solito Su compañero, el que la pide Sanselmo ¡Perafán! ¡Perafán la saca por encima del travesaño Tremenda salvada del arquero! Y con Mieres El centro cerrado ¡La peinaron! ¡Perafán! ¡Perafán impresionante! Mete la pausa Cueva para Flores Flores lo pone a correr a Vegetti Y está habilitado Vegetti se mete dentro del área Y lo grito ¡Vegetti! ¡Vegetti lo pone! ¡Vegetti! ¡Perafán! ¡Tapó Pera! ¡Tapó Perafán! ¡Salvó las papas! ¡Lateral de Morales! ¡Ya la controla Bailón! ¡Perafán! ¡Perafán la saca del ángulo! Se venía buscando Comachi La va sacando en el fondo otra vez Por allí la perdida La tensión le quedó para Mínio Está el segundo Lo tiene y está ¡Tapó el arquero! El error increíble en el fondo En la salida de Coronel ¡Tención Perafán! ¡Perafán! 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 ¡Perafán impresionante! ¡Impresionante! ¡Perafán con el remato de Perafán! ¡Perafán! ¡Le va a pegar a Aguirre! Nuevamente el envío de Aguirre Alguien cae en el área ¡Perafán impresionante! ¡Impresionante! También está Luján El envío de Ramírez ¡Perafán! ¡Sacó el arquero impresionante! ¡El uno! No vamos a perder la fe ¡Blondel! ¡Y el remate! ¡Que Perafán termina mandando arriba del arco! A su arquero Leandro Requena Pone el equipo de Copriva ¡Atención! Se viene Chacana Valaria Chacana ¡La pelota al medio! ¡Linas! Y después Perafán en una pirueta Infernal sacó la pelota por encima del travesaño Recibe Maidana Que la mete muy bien Y puede ser De laucha A ver que hace el laucha La pisa para acá Para allá centro Para Bordac ¡Aaah! ¡El arquero tremendo! La que sacó el uno Ahí está Aguirre Aguirre Quiere la zurda El remate ¡Perafán! ¡Perafán salva Mitre! ¡Míralo a Vegetti! ¡Mira la jugada que armó! ¡La pide Mendoza! ¡Se alba la pelota! ¡Mendoza lo pone! ¡Tapó Perafán! ¡Tapó Perafán! ¡Increíble pero real! Atención el centro de Narese Al medio ¡Rosso! ¡Rosso! ¡Tapó Perafán! ¡Impresionante el arquero! Por el medio el jugador Liná Se viene metiendo ahora ¡Pereira! ¡Con la pierna derecha salvo Perafán! Centro de Ticera Punto del penal Va Colombo ¡El cabezazo! ¡Perafán! ¡El rebote! ¡Atrás! ¡El tiro de Lucero! ¡La sacaron! ¡Ganarlo! ¡Mantener la victoria! ¡No meterse atrás! ¡Se viene a tensionarse! ¡Arce que amagarse! ¡Perafán! ¡Salva lo que era! Atención para el envío de Vivas El centro Al punto del penal Pasado Le queda González El remate de Pitu ¡Perafán! ¡Perafán se queda con la pelota! Espera el Chavo La pide el Chavo Endriz Y el centro de Jacopo ¡No es muy bueno! ¡Ahí está Vegetti! ¡Controlo Perafán! Y está el 10 Le pega a Barrio Nuevo ¡Cabezazo! ¡Perafán! Un poquito más de ideas ¡Ah! ¡Aguantame que la puso Buse Paradía! ¡Sacó el arquero! ¡Perfecto paradito Perafán! Nuevamente la defensa Diriondo ¡El remate de Vega! ¡Perafán se queda con la pelota! ¡Va el 10! ¡González! ¡Perafán! ¡No dio rebotes! ¡Allí va al vertengo para echar el centro! ¡Echo al centro! ¡Oh! ¡Segundo paro! ¡Cabezazo de Pogonza! ¡Y Perafán se quedó con la pelota! ¡Buena estirada! ¡Atención! Brites Ojeda Habilitó a Dimas Morales ¡Muy solito le pega! ¡Perafán salvó! Para Zuraco, Zurana La picó muy bien para Politano ¡Tapó Perafán! ¡Dilició! ¡Muy bien la jugada! Politano atrás Vino para Michel ¡El envío de Michel! Le levanta Soto Desvía a Rivero ¡Al derecha al arco! Con la pelota ¿Qué más sabe? Con la bola, atención Otra vez al arco ¡El remate! ¡De Metili! Otra vez el arquero Le puso el pecho Atención que va llegando Jordán por atrás El centro viene pasado La pelota Lara, el cabezazo Llegando Prosti Por así con la cabeza Se Quiroga La quiere el Inaz También el centro Que viene ¡Perafán! Antes que Quiroga Se queda con el esférico Va saliendo ahora Continúa Central Buscando el empate Y está Bay Bay con el centro ¡Perafán! ¡Qué pelota difícil! El flaco Se queda con ella Retallo largo de Yuyo Para buscar a Quiroga Arriba a Perafán Para quedarse con la pelota El centro de Dematey Pasado Sale el arquero Perafán descolgó Muy bien Arriba Se quedó con el cuero Sí González Metini La metió en el área Atención Muy bien Perafán Muy bien el arquero No quieren ni mirar Santiago del Estero Viene el centro ¡Oh! Otra vez Perafán La termina sacando Con un puñetazo Atención El centro de Pardo Perafán Este Sánchez El centro de Ayala Arriba Perafán Para quedarse con la pelota Que ha puesto Mitre esta tarde El centro que viene Perafán Esta pelota que envía Aguirre Sobre el área Perafán Grita mía Y es de él No mal Juega ahora lejos de su campo Instituto Va Mendoza El centro es bueno Segundo palo Es a Cópulos Pero antes Perafán Para descolgarla del cielo Chea El centro que viene El primer palo Perafán Se queda con la pelota Y la mague de Martínez Lo Casi lo termina Desconcertando al arquero Muy pasado Le va a quedar a Sán A Sán ahora Un centro más Rumbo al área Y Perafán En las alturas Es dueño Del área De Mitre De Punti para adelante Ferrari toca hacia atrás Sale Perafán Jugando otra vez con Ferrari Va a salir Perafán Se va a terminar El primer tiempo El bochazo largo Venía Para Ismael Blanco Atención La última de Mitre Se quedó El esferico al arquero Y Mitre Que aguantó Esa embestida En los primeros 10 minutos Está jugando muy largo No hay conducción Pierden el mano a mano Y es superado En dos contra uno Por los costados Sale el ex arquero De Dálmine Ayala Se quiere despertar Chacarita El centro de Ayala Llega Sánchez Antes Perafán Sale rápido El arquero Buscándolo González Lo corre también Bailone Juega atrás Alessandroni Para Perafán Contra el número uno Juega con Alessandroni La pide La pide Menéndez Por la derecha El centro A las manos Finalmente De Perafán Saca rápido Saca rápido Perfán Seguramente va a llegar La cargada De Noble Para Anselmo Bueno La va a sacar Perafán El flaco Que fue aplaudido Por la gente De Dálmine Fabián Así es Así es Muy querido En el club Salido Moisés Con Perafán Cortito Con Moisés Perafán Salen Mictre Era bueno El intento de Córdo Que es un hombre Siempre importante Cuando tiene la pelota En los pies Que corre Va a soler Esto que se atreve El paparato Ya la tiene Perafán Sale muy bien Perafán